No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a como de lugar Y te llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos justo siempre tú y yo Hey, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todos sus amigos Kaiser Ventos y bienvenidos a un nuevo Video de Nanatsu no Taizai Yo sé que me pasé Una semana de largo de no subir Nada Estuve de vacaciones Ya saben, va a ir de chill ¿Por qué? Porque no lo hagan Y me aguanté la reacción hasta el día de hoy Y pues bueno Vamos a darle bros Entonces este Sin más dilación van a hacer dos videos O sea Para mantener el orden De los videos para que sea bonito Acá cada video su miniatura Toda épica Y este Pues bueno Vamos a darle mis queridos amigos de la manquesa Y Vamos a darle A la de ya Ok, Merlin Usaba los siete pecados Si, si, si El gato se volvió loco Y se comió el brazo del Arturito ¿Para qué quieres enemigos Si tienes ¿Para qué quieres enemigos Si tienes amigos así? Ah, ok Merlin Solita se va a vendar Contra esta cosa fea Guardó silencio Sobre el caos ¿Por qué tiene ganas de hablar ahora? Cierto Todos tenían un deseo Van King Diane Hasta Los 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 ¿Crees que no quieres? Si es mi líder. Si te deseo, quiero volver a la gente. Lo que quiere es volver a la gente como la gente de Arta. Pero si te hagan eso, ¿crees que te intercone? Es una historia del inicio De los humanos que vivían junto con otras razas Es otra música Ah, yo creo que tiene este Durbulenta ¿Por qué me ponen el hacha de Escanoravillas? Me lloro Listo Reino eterno Capítulo 23 Incluso si es puro deseo para Merlin Nosotros Sí, la hubieran detenido Por eso no puedo decirlo Exacto Nosotros también Hemos ayudado a la fuerza de la fuerza de Merlin ¿Qué? Ah... Ah... Si 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 Que no importa Si Si Sí Si Si Estas No Si Es Si Si ¡Hum! No se puede decir que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Espera, señor señor. ¿Qué es lo que pasa con Márlín? ¡Ah! ¡Mehúdas! ¡Este maldición! ¡Más pronto! ¡Este maldición! ¡Este maldición! ¡Este maldición! ¡Este maldición! ¡Ale! No, no le digas. ¿Y le hace caso a este sonso? No, no le digas. 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 No le digas. No, no le digas. No, no le digas. No, no le digas. No, no le digas. No le digas. No, no le digas. No, no le digas. No, no le digas. No, no le digas. Bueno, si puedes hacer eso, Merlin, hijo de ti. Bueno. Ah, Elizabeth, qué bien, bonita te ve. El Houser. Es a Neri. Recubrando. No. 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 Más que te vayas... ¡Elizabeth! ¡Más que te vayas! ¡Más que te vayas! ¿Y eso fue algo real? ¡Dale! ¡No hay futuro! ¡Es una nueva deuda del mundo! ¡Más, no tienes nada! ¿Cómo lo vas a vencer, Sokete? ¿Cómo lo vas a vencer, Sokete, 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 Sokete ¡Suscríbete al canal! 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 Salud